Muy bien, empezamos con los videos, a ver, el ejercicio número 6 tiene lo siguiente, 2x al cuadrado más 10x menos 10 igual x al cuadrado más 7x, por lo cual vas a desarrollar lo siguiente, x al cuadrado tienes que sumar, por decir, este 2x al cuadrado, este que tienes x al cuadrado por acá va a pasar a restar, de esta manera, más 10x, acá tienes el 7x, va a pasar a restar, menos 7x, menos 10 igual a 0, es decir, tienes que tener una parte de esta manera, donde estén con todas las incógnitas, y en la otra parte tiene que darte el valor de 0, para que tú puedas aplicar la fórmula, entonces acá efectúas x al cuadrado, acá sería 10x menos 7x, sería el valor de más 3x menos 10, esto es igual a 0, en la fórmula que dice, como acá tú tienes x al cuadrado vas a tener un x sub 1, un x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 va a ser igual a la siguiente fórmula, menos b, más la raíz del discriminante, es decir, el triangulito es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido sobre 2a, pero tú sabes que el valor de a viene a ser el coeficiente de x cuadrado, el valor de b el coeficiente de 3, y el valor de c el coeficiente, el término independiente, que en este caso sería menos 10, por lo tanto, vas a reemplazar nada más, sería x1 igual a que menos b, b cuánto vale? b vale 3, ahí está, b vale 3, entonces menos 3, acá, esto cuánto sale el valor? el b vale 3, 3 al cuadrado, menos 4 veces a, a vale 1, multiplicado por c, c es menos 10, tienes acá 9, más 40, es decir 49, más la raíz cuadrada de 49, en este caso es 7, sobre 2 veces el valor de a, cuánto tienes? x1 es igual a lo siguiente, sería igual a 4 entre 2, 2, ahora x sub 2, x sub 2 va a ser igual a menos b, ahora ya no más, ya no el más, sino ahora el menos, la raíz del triangulito, sobre 2 veces a, pero tú sabes el valor de b, el valor de b cuánto es? el valor de b vale 3, entonces reemplaza 3, menos la raíz cuadrada de cuánto? de 49, recuerdas? de 49, va a ser menos 7, sobre 2 veces el valor de a, que vale 1, por lo tanto, x sub 2, a cuánto me sale? sería menos 3, sería menos 10, sobre 2, sería menos 5, ese es el valor x1, x sub 2, cuando tú tengas, ahora, hablando ya, nivel preuniversitario, lo siguiente, igual a 0, este 10, este lo descompones, por decir x al cuadrado, sabes que es x por x, hasta ahí está todo bien, este menos 10, tú tienes que componerlo de tal manera, que al multiplicar en cruz, nosotros obtengamos el siguiente valor, es decir, vamos a ver lo siguiente, como tú tienes menos 10, ese que es igual, es igual a un 5, más 5 multiplicado por, menos 2, correcto? más 5 multiplicado por, menos 2, esto al multiplicarlo, te da menos 10, igual que x por x, te da x cuadrado, cuando tú multiplicas en cruz, por acá vas a tener, menos 2x, por acá vas a tener, más 5x, entonces tú lo sumas, más 5x, menos 2x, más 3x, y este, es el valor que está acá, si cumple, que esto de acá, es el valor del medio, vas a tener lo siguiente, x, más 5, multiplicado, por x, menos 2, es igual a 0, quiere decir, que uno de estos, va a ser igual, a 0, si x más 5, es igual a 0, el valor de x, ¿cuánto es? menos 5, uuuh, que casualidad, el número que está acá, pero también puede ser, que x menos 2, es igual a 0, por lo tanto, el valor de x, es igual a 2, mira, 2, uy, que casualidad, el x sub 1, entonces, puedes hacer, utilizando esta fórmula, o puedes realizarlo de esta manera, ¿ya? que se llama, el tema, factorización, esto ha sido BatchMeg, y nos vemos con el otro ejercicio.